Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del Instituto Francés de Estudios Andinos, les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del primer número de este 49º tomo del Boletín del IFEA, titulado Etnografía Alfarera y Arqueología Andina. Mi nombre es Catherine Lara, soy arqueóloga en el IFEA, editora de esta publicación también junto con Gabriel Ramón y moderadora del evento que nos reúne el día de hoy. Daremos inicio a la presentación con la intervención de la doctora Alyosha Maldavsky, directora del IFEA. Luego escucharemos a dos destacadas investigadoras en los ámbitos de la etnografía y arqueología alfarera suramericana, Fabiola Andrea da Silva y Beatriz Cremonte, quienes nos honran hoy día con su presencia en calidad de comentaristas. A continuación, Gabriel Ramón dirigirá unas cuantas palabras en nombre de los editores de este boletín. Finalmente, daremos paso a un segmento de discusión para el cual contaremos con la presencia de los autores de la publicación, a quienes agradecemos a sí mismo por su presencia. Ángela Cabena, Daniela Castellanos, Stefano Serrano, Florencia Ávila, Juan Villanueva Criales y Guillermo de la Fuente. Empecemos pues con la intervención de la doctora Alyosha Maldavsky. Por favor, Alyosha, adelante. Muchas gracias, Caterine. Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos, autores, autoras y comentaristas. Es muy grato para mí inaugurar esta presentación del boletín del Instituto Francés de Estudios Sandinos en su tomo 49, volumen número uno. Se trata de un número temático de nuestro boletín que cuenta tres números cada año y cuyo desarrollo he podido seguir con atención desde que empecé con mis funciones de directora en el Instituto en el pasado año de 2020. El IFEA tiene una larga tradición de investigación ya sea en arqueología como en etnología y etnografía y por lo tanto la asociación de estas disciplinas o más bien la interdisciplinariedad tal como se dibuja en este número del IFEA forman parte de su ADN como institución de investigación. El mundo andino con su diversidad está perfectamente representado en este número también, con artículos sobre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina. Entonces el IFEA etnografía alfarera y arqueología andina del que tengo un ejemplar aquí que les puedo mostrar, estoy muy contenta de poder tocarlo, corresponde a la primera publicación y también por eso estoy bastante emocionada del grupo de trabajo conformado por Gabriel Ramón y Caterin Lara junto con siete colegas de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Y este grupo se constituyó y se consolidó con ocasión de dos congresos, la novena reunión de teoría arqueológica de América del Sur que se llevó a cabo en Ibarra, Ecuador en el año 2018 y el congreso número 17 de antropología en Colombia realizado en Cali en el 2019. O sea que este número es también el resultado de un diálogo y de una conversación que ya lleva varios años entre estas y estos investigadores. De manera general y más particularmente en América para los periodos más recientes, la arqueología se apoya considerablemente en informaciones etnográficas, no solo en América, ¿no? Eso para interpretar sus hallazgos. No obstante, enlazar la etnografía y la arqueología no siempre es una tarea fácil. Múltiples herramientas han sido propuestas en este sentido para este fin que dan lugar a extensas discusiones en torno a temas deontológicos, por ejemplo. El objetivo de la publicación que presentamos hoy es evidenciar la diversidad, complejidad de este panorama para el caso de la cerámica andina. Lo podríamos hacer también para el textil, por ejemplo. Hoy lo hacemos para la cerámica. A través de las investigaciones realizadas por estos autores del IFEA, antropólogos y arqueólogos andinistas, quienes trabajan con ceramistas actuales y se basan en evidencia etnográfica, partiendo de problemáticas arqueológicas. En lo que respecta a la etnografía alfarera, la iniciativa de este grupo es pionera en la región y halló plenamente cabida dentro de las aspiraciones del IFEA, como les he dicho, a promover el diálogo entre científicos sociales de distintos países andinos. La arqueología, más particularmente, evidentemente también ha ocupado un papel central en la historia del IFEA. Esta publicación subraya a la vez la relevancia de la arqueología en la actualidad, aspecto que el IFEA se ha empeñado a sí mismo en valorar. Con este número se trata de poner a disposición de la comunidad científica un estado del arte, como lo demuestra la excelente introducción de Caterine Lara y Gabriel Ramón. Con ella y con la variedad de los enfoques del diálogo entre arqueología y etnografía representados en este número, variedad digo porque las opciones son muy diversas dentro de los diferentes artículos que vemos aquí, pues la investigación puede contar con un instrumento de referencia a partir del cual seguir explorando. Y en ese sentido, para mí es muy interesante que publiquemos estos resultados. La misma presentación de hoy demuestra, sobre todo, que este diálogo se puede extender a Brasil, y a otros horizontes latinoamericanos. Por eso les deseo la bienvenida, les deseo una excelente conversación y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aliosha. Damos paso ahora al comentario de la doctora Fabiola Andrea da Silva, investigadora del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Por favor, doctora Silva, tiene la palabra y le permito también compartir pantalla. Gracias. Doctora, su micrófono, por favor. También siempre nos olvidamos de activar. Bien, empiezo. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, pezo perdón por mi portuñol. Voy a tentar hablar despacio y después en portugués, de espacio para que ustedes puedan comprenderme. Tuve mucho placer en leer los trabajos y pude ver que tenemos preocupaciones en común y también compartiamos de intereses de pesquisa en común y también tenemos muchos referenciales teóricos en común y pienso que es muy importante la iniciativa del diálogo entre los pesquisadores de América Latina. Para que podamos conocer nuestros trabajos y las reflexiones unos de los otros. Para contribuir con este, con estos, con estos comentarios, troce algunos ejemplos de trabajos que, que se hacen en Brasil y que hacen este diálogo entre etnografía y cerámica, etnología y cerámica, antropología y cerámica, para que ustedes puedan conocer un poco lo que estamos haciendo acá en Brasil. Entonces voy a partilar con ustedes mi PowerPoint. Entonces, cerámica y etnografía, algunos ejemplos, ejemplos de Brasil. Empezo con, con la cadena operativa y cadena operativa. Y como ustedes pueden ver, tengo que ver, en la mi pesquisa, etnografía y cerámica. Vengo trabajando hace 25 años con el pueblo asurinido Xingu y tengo trabajado, como muchos de los autores, muchos de los colegas de este dossier, también con la llamada cadena operativa y cadena operativa. Y como ustedes pueden ver, tengo trabajado con este pueblo y estudado su tecnología cerámica, observando y describiendo y documentando desde la captación de la matéria-prima, la armazenación de la matéria-prima, los procesos de manufactura, secagen, armazenación, queima, pintura y otros acabamientos de superficie, uso, reutilización, almacenamiento. Tengo trabajado también con la cuestión de retos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, las cuestiones rituales que envolvem la tecnología cerámica y también las cuestiones ontológicas que envolvem esta cerámica. Como varios de los autores del dossier, también tengo trabajado con referencias teóricos de antropología de tecnología, con Lemonyé, Gosselin. Los trabajos de Valentini Hux también tienen inspirado y también inspirado a mis alumnos. Este es el trabajo de 25 años que yo tengo desarrollado. Yo también tengo orientado trabajos en esta relación entre etnografía y cerámica. Este es el trabajo de una alumna miña, Daniela Magri, que defendeu su tese de doutorado en 2009, estudando las comunidades alfareiras tradicionales del nordeste del Brasil. Y ella también trabajó con referencial de la cadena operativa, trabajó con genealogía de objetos y también trabajó con proceso produtivo, uso, estructuras de enseñanza y aprendizaje, y con la historia de esta tradición cerámica y también como algunas de estas vasilhas, de estos potes, tienen una genealogía bastante extensa, tiene una historia y ella también trabajó con esto. Otros trabajos en Brasil que han sido realizados en este diálogo de etnografía y de cerámica, son trabajos en el campo de etnografía arqueológica. Yo trouxe un ejemplo, el trabajo de Marcia Bezerra, donde ella trabaja estos sentidos contemporáneos con las cosas del pasado, los materiales arqueológicos. Ella trabaja etnograficamente con comunidades en la Amazón, intentando entender cómo estas personas, comunidades se apropiando se apropiando de los materiales arqueológicos se apropiando de los materiales arqueológicos, cuáles los significados que ellas dan a ellos y, al mismo tiempo, cómo entienden la práctica arqueológica, cómo coleccionan este material arqueológico también. Entonces, esto también es un trabajo que ha sido desarrollado en Brasil. Otro trabajo que ha relacionado etnografía y tecnología cerámica son trabajos desarrollados en términos de una experimentación etnográfica. Y este trabajo que traigo para ustedes es el trabajo de Lilian Panachú, que es una ceramista y arqueóloga que trabaja, que hizo una experiencia con una comunidad en el interior de la Amazónia, en Juruti, en Pará, donde ella mostra una colección arqueológica para estas personas. Y estas personas que son ceramistas, es una comunidad de ceramistas tradicionales, que van a hacer una experimentación con la pasta cerámica y los antiplásticos y van a reproducir el material arqueológico, exactamente intentando ver cómo estos artesanos arqueológicos poderían tener realizado estas peces. Entonces, esto también es un trabajo que viene siendo realizado en Brasil. Otro trabajo que también se hace en Brasil y que tengo orientado también, son los estudos de colecciones etnográficas y de acervos fotográficos sobre tecnología cerámica. Entonces, esta es una alumna que también defiende su tese de doctorado, Arqueología e Historia de los Pueblos de Línguas Caribe. Ella estudó colecciones etnográficas en diferentes museos de América Latina y en Europa, exactamente para buscar entender cómo los diferentes conjuntos cerámicos de pueblos de língua caribe, en qué medida ellos tienen cosas en común, atributos en común, modos de hacer en común, morfologías en común, pensando en esta relación entre pueblos, língua y cultura material, que también es algo muy trabajado, inclusive por Olivier Gosselin, que varios de los colegas de este dossier citaron. Entonces, ella hace un experimento sobre esto también a partir de estudos de colecciones etnográficas. Y también tenemos colegas, yo tengo algunos alumnos, pero también otros colegas que han trabajado este diálogo entre arqueología y etnología, especialmente entre arqueología y etnología amazónica. Algunos de los colegas de este dossier citaron los trabajos de Viveiros de Castro sobre perspectivismo. Existen otros trabajos sobre corporalidad, ameríndia. Entonces, algunos colegas han procurado pensar en sus artefatos arqueológicos, como por ejemplo, las urnas polícromas, pensando en términos, como si también fueran cuerpos pintados, dialogando con la etnología, en términos de cómo las poblaciones ameríndias reproducen en diferentes suportes los sus grafismos, los sus estilos artísticos. Entonces, ellos también han pensado en este diálogo con la etnología, en qué medida los cuerpos humanos son como artefatos, y artefatos son como cuerpos humanos y también reciben pintura como cuerpos humanos. Y, al mismo tiempo, también hay otros trabajos que intentan ver en qué medida determinados conjuntos cerámicos, determinados artefatos cerámicos están relacionados, por ejemplo, con las prácticas xamánicas. Y, al mismo tiempo, en este diálogo entre etnología y arqueología, mostrando como determinados artefatos pueden estar remitiendo a prácticas xamánicas en el periodo précolonial. Bueno, yo gustaría, entonces, de finalizar esta presentación con algunos comentarios a partir de la lectura que hice de los textos, algunas cosas que me llamaron atención y con las cuales yo absolutamente concuerdo. La investigación etnográfica ha contribuido enormemente a la construcción del conocimiento arqueológico. La adopción de perspectivas comparativas para el análisis de datos etnográficos permite vislumbrar tanto las particularidades culturales como las generalidades interculturales de las tecnologías cerámicas. Estas investigaciones nos han permitido comprender que la analogía etnográfica es una herramienta epistemológica que nos permite evaluar las continuidades y también las transformaciones culturales a lo largo del tiempo, en cuanto a los conocimientos técnicos y formas de vida de las poblaciones. Las etnografías sobre la tecnología cerámica y el diálogo con la antropología nos permite pensar con mayor precisión sobre la cerámica arqueológica e ir más allá de las tipologías. Los estudios etnográficos nos permiten comprender la materialidad en el presente, ampliando los límites interpretativos de la disciplina arqueológica. Estos estudios nos han permitido reflexionar sobre las cuestiones éticas de la investigación arqueológica. Nos hacen pensar en el papel social de la arqueología en un mundo de rápidos cambios culturales y de globalización. Y nos permiten escuchar a otras personas y reflexionar sobre nuestras prácticas científicas. Entonces, era esto que gustaría comentar y compartir con ustedes un poco para que ustedes pudiesen conocer un poco de lo que se hace en Brasil. Insisto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Da Silva. Escucharemos ahora a la doctora María Beatriz Cremonte, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina. Por favor, doctora Cremonte, adelante. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias por haberme invitado. Agradezco a la directora del IFEA, agradezco a los editores, a Caterin, Lara y también a Gabriel Ramón, la idea y el esfuerzo que han realizado para compilar los trabajos de este volumen especial sobre un tema que es tan importante realmente. También felicito a los autores por las valiosas contribuciones que comprende este tomo. A muchos de ellos no los conozco y otros son queridos colegas como Juan Villanueva, como Florencia Ávila o como Guillermo de la Fuente, los dos últimos colegas de Argentina. También, bueno, agradezco a Fabiola lo que nos ha mostrado de Brasil. He tenido la oportunidad de estar varias veces en el Museo de Arqueología y Etnología de la USPI, y realmente he conocido su reserva técnica y la tradición impresionante que tienen en estudios etnográficos, que realmente son un ejemplo. Para ajustarme al tiempo que me han dado, voy a leer para no olvidarme de nada. Así que, pero antes de empezar a comentar los trabajos y haciendo un poco de historia, quería contarles que cuando yo realicé mis primeros registros con alfareros tradicionales del noroeste de Argentina, hace ya 40 años, era extremadamente difícil encontrar información etnográfica sobre producción alfarera. Encontrar datos que, para la arqueología, contribuyeran a la interpretación de los conjuntos alfareros del pasado. Ahora bien, con el ímpetu que venían cobrando en el mundo los estudios etnoarqueológicos, y ya desde antes los estudios de tecnología cerámica, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ann Shepard, varios de nosotros nos entusiasmamos por incorporar estos nuevos enfoques. Yo diría que en un intento casi desesperado por liberarnos de ese corset metodológico, que aún imperaba, por lo menos en Argentina, y que enfatizaba las construcciones tipológicas como fines en sí mismos. Esas tipologías eran tremendamente tediosas y aburridas. Pero nuestras incursiones iniciales sobre estas nuevas visiones de la cerámica arqueológica fueron bastante puntuales y desordenadas. Éramos autodidactas de una bibliografía muy difícil para acceder en ese entonces, y fundamentalmente anglófona. El fin de nuestros trabajos era estrictamente actualístico, es decir, cubrir los espacios que por su propia naturaleza poseen los registros arqueológicos. Las entrevistas con los alfareros estaban centradas en la manufactura de las vasijas, y en el mejor de los casos se hacían algunas pruebas experimentales o algunos análisis mineralógicos y petrográficos. Trabajos como la monografía de Owen Wright y Evans sobre las técnicas alfareras tradicionales de Pakistán, publicado en 1976, donde combinaban numerosos registros etnográficos con técnicas analíticas novedosas, fueron importantísimos, como lo fueron y siguen siendo las investigaciones de Jean Arnon en Perú, que para nuestro regocijo estaban centradas en el área andina. Hoy, a la luz del enorme desarrollo de la etnología andina, de la etnohistoria y de los avances en la teoría arqueológica sudamericana, los estudios etnotecnológicos van cobrando otra dimensión, como se advierte en los artículos de este volumen. Y también de la mano de la antropología de la tecnología, que desde hace ya unos cuantos años tiene una enorme aceptación en los jóvenes arqueólogos, junto con el enfoque tecnológico basado en las cadenas operativas. Muy bien. Para facilitar ahora me voy a centrar en algunos temas que recurren a lo largo del libro y que han sido, podemos considerarlos como temas medulares que han planteado los arqueólogos. Intenté hacer un ordenamiento temático, pero creo que no me salió muy bien. Así que, bueno, me voy a referir poniendo énfasis en esas temáticas. En primer lugar, en el excelente artículo introductorio de Caterin Lara y Gabriel Ramón, Dialogar con los alfareros, se tratan aspectos medulares, junto con una completa perspectiva histórica de los estudios de etnografía alfarera. Entre estos aspectos medulares, destaco la concepción de la etnografía alfarera como constitutiva de la arqueología. Me pareció muy importante. De allí la importancia de visibilizar a los alfareros a través de cuya experiencia aportamos vida a los contextos cerámicos arqueológicos. También destaco la preocupación por el escaso intercambio que existe sobre este tema entre los arqueólogos andinos. A pesar de existir ya suficiente experiencia para que, en forma conjunta, se discutan metodologías y modelos, aunque estos sean locales. Además, en este trabajo se pone énfasis en la importancia, siempre declamada, de llevar a cabo estudios interdisciplinarios. Por otro lado, me parece de suma importancia la reflexión sobre la situación actual de experimentación y desconcierto en relación con el giro ontológico, lo que da cuenta de la profundización en los actuales interrogantes de investigación y, por ende, en los desafíos que estamos dispuestos a afrontar. En cuanto al tema crucial de comparar las tecnologías alfareras del presente con las del pasado, para poder plantear continuidades o rupturas, tratados en varias contribuciones de este libro, en el trabajo sobre supervivencia de prácticas precolombinas en Cañari, Ecuador, de Caterin Lara, se pregunta a la autora, desde una perspectiva deontológica, cómo hacerlo, cómo llevar a cabo esto. Como resultado de su completa investigación, en la que compara materiales de excavación, de museos y registros en cuatro comunidades de alfareros, aplica el enfoque tecnológico y de la transmisión para llegar a comparar algunos pasos de las cadenas operativas del presente y del pasado. A partir de ello, llega a la conclusión de que la técnica de modelado de las vasijas es lo que evidencia más similitudes, siendo el uso de los golpeadores lo que refleja más acabadamente la transmisión entre los Cañaris del pasado y del presente. Me parece un estudio muy bien logrado. Admito, admito, que como a mí me gustan tanto las pastas cerámicas, me quedé con ganas de tener un poquito más de información sobre las pastas, preguntándome si un análisis comparativo petrográfico hubiera arrojado luz sobre las primeras etapas de la cadena operativa en cuanto a la transmisión de las prácticas de selección y tratamiento de las materias primas. Bueno, siguiendo con los trabajos, Mario Bracero, en su estudio comparativo de dos comunidades alfareras de Ecuador, Jatumpampa y Las Nieves, también trata el tema de los golpeadores, usados para levantar las paredes y alisar las superficies de las vasijas. Describe detalladamente e ilustra los distintos pasos de la cadena operativa para dar lugar, para cada lugar, perdón, y se pregunta si esta herramienta técnica se difundió a otras zonas, pero agregándose a las tradiciones locales y cómo habría sido ese mecanismo. Lamentablemente, como señala el autor, faltan trabajos arqueológicos en la región, lo que permitiría encarar un estudio como el de Lara para ayudar a responder algunos de estos interrogantes. También sobre Ecuador, Estefano Serrano Ayala compara dos comunidades de alfareros de Inbabura, los de Rinconada y Alabuela. Compara la cerámica etnográfica con la arqueológica y establece continuidades. Combina el análisis de difracción por rayos X de las arcillas y de cerámicas actuales y arqueológicas. Se basa en trabajos arqueológicos importantes, como los de Tamara Bray y los estudios de procedencia por activación neutrónica de Mink. Realiza un cuidadoso registro sobre el procedimiento completo de producción y discute los contextos arqueológicos. Por ejemplo, plantea la dificultad de identificar hornos arqueológicos de cocción alfarera, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Un estudio muy completo, teórica y metodológicamente muy bien estructurado. En su estudio sobre la cerámica arqueológica Guada Portezuelo del noroeste de Argentina, Guillermo de la Fuente discute el concepto de especialización artesanal aplicado a los Andes, así como el aporte y alcance de los análisis arqueométricos en la construcción de las cadenas operativas y para discutir prácticas derivadas de estudios etnográficos y etnoarqueológicos sobre la producción cerámica en el pasado. Como uno de los resultados de la aplicación de un programa muy organizado de técnicas analíticas, Guillermo propone la existencia de una técnica doble de cocción, primero reductora y luego oxidante, como una estrategia sofisticada que por sí sola estaría reflejando una práctica especializada. Nosotros también, en el noroeste de Argentina, en el área de la quebrada de Humahuaca hace unos años, identificamos también una técnica similar, pero con una primera etapa oxidante y una segunda reductora, que era para fijar el color negro de las vasijas bicolores. Además, y en este sentido, Guillermo grafica de manera bastante completa de la cerámica, toda la cadena operativa arqueológica de la cerámica Aguada-Portezuelo. Y ciertamente, entre los muchos aspectos que toca este trabajo, yo destaco cómo nos hace reflexionar sobre cómo debemos considerar ciertos comportamientos o técnicas especializadas dentro de una determinada modalidad o sistema productivo. Me parece que es importante reflexionar más sobre estos conceptos de especialización en los contextos que nos toca trabajar. En cuanto a la perspectiva o preocupación ontológica, me han resultado muy estimulantes las reflexiones de Daniela Castellanos en su trabajo de aguabuena en los Andes colombianos. Daniela reflexiona sobre el estatus ontológico de los objetos a partir de esos impactantes caminos hechos de fragmentos cerámicos. Para los que trabajamos en Argentina, nos cuesta imaginar semejante cantidad de desechos de alfarería. Esas enormes escalas de producción. Su estudio muestra cómo la experiencia de enfrentarse a estos desechos lleva a una profunda reflexión sobre su naturaleza y sus implicancias en la manera de interpretar las relaciones entre el presente y el pasado. Pasado y presente son escenarios discontinuos, entre ellos con quiebres, ausencias y fragmentaciones. Pero que tendrían a los desechos como vinculantes. Cosas inanimadas que tienen su propia historia. Otro caso es el trabajo de Florencia Ávila sobre la comunidad alfarera de Chipihuaico en Bolivia, muy cerca de la frontera con Argentina. Tal como en el trabajo anterior, no se incluyen estudios comparativos entre la materialidad arqueológica y actual, sino reflexiones ontológicas hacia los objetos. Ávila apela al enfoque recursivo de Alberti para reconocer y sentir el impacto de la alteridad que está latente en la materialidad. Y también apela al concepto de objeto nuclear de González Ruibal. Objetos que, por sus usos y conexiones, parecen ser vitales para la identidad de una sociedad. En esta línea, Florencia nos describe un ritual sumamente interesante, realizado hoy en día al pie de la beta de uno de los antiplásticos usados para la elaboración de la alfarería. Este ritual, que es esencial para que los alfareros tengan éxito en su labor, refleja una fuerte red de relaciones afectivas entre los miembros de la comunidad y la deidad del cerro. Pero va más allá de la alfarería. De allí que la autora propone hablar de prácticas más que de objetos nucleares. ¿Por qué? Por la relevancia. Por ejemplo, que en este caso que ella toca, tienen algunas ceremonias en la cohesión y en la identidad de la comunidad. Por otra parte, muy interesante es el trabajo de Ángela Cadena Muñoz sobre la selección de arcillas en La Chamba, Colombia. Obtuvo una valiosa información sobre la extracción y preparación de las materias primas, modelado, acabado, de las superficies, sobre la cocción, y sobre las historias y los haberes de los alfareros. E incluye también información geológica. Analiza la relevancia del Festival del Barro como una oportunidad para la transmisión de los haberes y también muestra cómo la arcilla es un componente cultural y un eje económico. Nos muestra el valor social que tiene en la comunidad el barro y el oficio de ser alfarero. Qué importante, me quedé pensando, es tener en cuenta las evidencias que aportan estos tres trabajos, estos últimos tres trabajos. ¿Cuándo interpretamos ciertos contextos arqueológicos? Y a la vez también, qué desafío metodológico nos plantean. Un tema recurrente en distintos artículos es el de los alfareros itinerantes. Concuerdo con Gabriel Ramón en que, siendo adecuadamente tratados, los alfareros itinerantes pueden cambiar nuestra comprensión de la alfarería precolonial. Cuando publiqué mi trabajo en 1984, incorporé ese tema a raíz de lo que me contaba una alfarera de los colorados, doña Neofa. Si bien ellos antiguamente llevaban ollas ya terminadas y sal para intercambiar por maíz y carne en el valle de Tafí, era una modalidad de alfareros itinerantes. ¿Por qué? Porque era una práctica pautada y periódica, directamente insertada en la economía en ambos lugares. Esa información fue muy novedosa para mí en ese entonces, porque iba mucho más allá del trabajo individual de una alfarera que lleva unas pocas piezas por encargo a lugares próximos, pero de manera esporádica. En mi caso, yo decidí realizar comparaciones petrográficas entre las pastas de las vasijas de doña Neofa y las arqueológicas del valle de Tafí, pero no pude identificar esa práctica en el pasado porque las pastas eran muy similares y eran similares por la homogeneidad geológica que existía en esos dos lugares. Pero en su excelente trabajo etnográfico en la Sierra Norte de Perú, Gabriel Ramón plantea el porqué de la baja visibilidad que sigue teniendo la producción alfarera itinerante en los Andes. Un tema al que, consciente o inconscientemente, muchas veces esquivamos. Sin duda, como dice Gabriel, carecemos de un protocolo preciso de análisis para identificar a la producción itinerante y esto me parece fundamental. Nos relata todas las alternativas posibles que podemos encontrar en estas prácticas y concluye que la clave está en conocer los estilos de manufactura. Quizá por eso yo no encontré nada, no pude encontrar nada con las pastas. Estos estilos de manufactura es lo que lleva el alfarero en sí mismo como tradición, más que las materias primas, las herramientas o los estilos decorativos. Y también el autor nos dice que precisamente por eso es que los registros etnográficos con alfareros itinerantes son tan importantes. Por último, Juan Villanueva Criales, en su amplísimo estudio de la cerámica del altiplano de Carangas, discute la noción de la cerámica como símbolo de identidad étnica. Poniendo en duda la existencia de un señorío preincaico Carangas en el altiplano boliviano. Como resultado de sus exhaustivos estudios arqueométricos, estilísticos y de campo, Juan advierte una gran heterogeneidad interna en el territorio Carangas. Diversidad ambiental, diversidad en los patrones de asentamiento y en la cerámica. Lo que lo lleva a plantear un modelo de arqueología de los encuentros, en el cual la cerámica reflejaría, más que identidades étnicas, la confluencia periódica de gente de diversos lugares del territorio. Discute ampliamente la posibilidad de la presencia de alfareros itinerantes. Para ello plantea la importancia de realizar, además de estudios arqueométricos, análisis de procesos de formación de las vasijas, también de los tratamientos de superficie y de las técnicas de cocción. A modo de conclusión, diré que este volumen del boletín del IFEA será de lectura obligatoria para los que trabajan con la cerámica prehispánica y la cerámica tradicional actual. ¿Por qué? Porque suma nuevos aportes muy valiosos al estudio de la alfarería. Como una humilde sugerencia, me gustaría que en el futuro se puedan incorporar a este tipo de trabajos también la experimentación en los procedimientos de análisis en los cuales se compara la cerámica etnográfica con la arqueológica. Porque considero que la experimentación aporta muchísima información y que en general no la contemplamos. También considero relevantes a los registros de campo que evalúan la geodiversidad presente en los distintos lugares para tenerla en cuenta en relación con el análisis de las posibles materias primas y sus tratamientos. Bueno, este ha sido mi comentario. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Muchas gracias, doctora Cremonte. Damos paso ahora a Gabriel Ramón. Gabriel es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por favor, Gabriel, te escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Voy en dos partes. Primero los agradecimientos y luego hablar un poco del futuro. Entonces, gracias a Lifea, a su directora, a las responsables de edición y composición, a las dos comentaristas que nos han hecho el honor de acompañarnos hoy. Yo creo que de ahora en adelante, siempre que vea este volumen, voy a pensar en sus increíbles introducciones. Gracias a ellas dos. A las autoras y a los autores del volumen, ha sido una experiencia valiosa y alegre poder trabajar con ustedes. Francamente, espero que esta experiencia continúe y se repita. Solo quería mencionar que un poco el origen de todo esto o la culpa de toda esta empresa la tiene una arqueóloga ecuatoriana, ¿no? María Patricia Ordóñez, en el año 2014, más o menos, cuando trabajamos en la Universidad de Leiden, en Holanda, me habló y luego me presentó a una colega ecuatoriana, Caterine Lara. Lo demás ha sido un poco consecuencia de este encuentro ya lejano, ¿no? Por último, no me quiero olvidar de Alina Wu, amiga, arqueóloga y trabajadora de Lifea, a quien le hubiera gustado mucho este volumen sobre cerámica. Ahora voy a decir algo sobre el futuro, sobre lo que esperamos que venga, porque, como sabemos todos, es bien difícil planear el futuro, ¿no? Nuestro volumen ha concretado una búsqueda de diálogo entre colegas andinistas de los Andes, además. Ahora lo que queremos es continuar en esta vía, por eso, otra vez, gracias a Lifea, estamos armando una plataforma de trabajo virtual para compartir bibliografías sobre el tema. Para cada uno de los países andinos existe mucha literatura muy poco conocida sobre alfarería, que a veces es de difícil acceso, etcétera, ¿no? Incluso los trabajos de nosotros mismos a veces no los conocemos. Entonces la idea es tener un referente permanente para dialogar, para discutir, un poquito como lo que está pasando o lo que podría pasar ahora, ¿no? Para discutir concretamente sobre la relación entre etnografía alfarera y arqueología andina. En suma, la idea es que nuestro grupo se consolide y se expanda y ojalá algún día podamos tener una plataforma ya no solo andina, sino latinoamericana, ¿no? Andina amazónica, algo así. Yo creo que no está de más soñar, hemos conseguido hacer esto, el volumen físico que tengo acá ya es algo tangible, digamos, de nuestras reuniones en Ibarra y en Cali, y solo nos queda esperar el futuro, ¿no? Muchas gracias a todos nuevamente. Ahora vamos a tener un pequeño diálogo, me parece, Katy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu intervención. Definitivamente todo lo que acabamos de escuchar anuncia perspectivas muy alentadoras para el futuro de nuestro grupo de trabajo. Desde luego no alcanzaremos quizás a tratar todos los temas en el tiempo que nos queda, pero quizás los autores de la publicación aquí presentes quieran hacer algún comentario general sobre las intervenciones que acabamos de escuchar o algún aspecto que les parezca necesario agregar. No sé si alguien quiera tomar la palabra entre los colegas aquí presentes. Bueno, hasta que alguien se anime, yo solo me permito hacer un pequeño comentario en relación a un aspecto que lo subrayó la doctora Cremontes sobre mi trabajo. Efectivamente, el tema de las pastas a nivel etnográfico no lo he tomado en cuenta de manera muy profundizada, solo de manera muy general, digamos, en alguna otra publicación. Acá en este artículo no lo trato mucho. Sin embargo, tomo en cuenta su sugerencia. Tengo ya previsto en cuanto la pandemia lo permita seguir trabajando sobre esos aspectos en un lugar en especial en el Ecuador, en donde todavía hay ceramistas actualmente y en donde también hay importante evidencia de cerámica arqueológica. Entonces, justamente la comparación de esos dos tipos de producción nos permitirá ver de manera más profundizada si es que también hay transmisión a nivel de la preparación de la pasta, de la primera etapa de la carrera operativa. Entonces, definitivamente es un aspecto que me gustaría también desarrollar. Guillermo abrió su micrófono. No sé si quiere decir algo, tal vez. Sí, hola, buenas tardes a todos. La verdad que solo unas pocas palabras destacando, digamos, lo estimulante que fue básicamente participar en estos encuentros. Yo vengo de una, bueno, de una formación netamente arqueológica, vinculado más al trabajo en laboratorio, quizás podríamos decirlo así. Empecé hace unos 25 años trabajando con el tema de las pastas cerámicas. Bueno, aquí la doctora Cremonte es una de las pioneras en el tema de los estudios tecnológicos, a los cuales yo me acoplé. Y básicamente he desarrollado casi todo el trabajo, bueno, tratando de, en los últimos tiempos, por supuesto, abriendo un poco la cabeza en relación a las posiciones teóricas, encontré en la antropología y la tecnología un encuadre muy estimulante para desarrollar y abordar determinadas temáticas que no siempre se pueden abordar en forma directa desde la arqueología. Y más allá de que la antropología y la tecnología se basan en estudios etnográficos o etnoarqueológicos, siempre traté de buscar esos puntos de unión o de vínculos entre lo que es la etnografía, la etnología y el estudio de la producción alfarera. Por eso para mí fue también un desafío en el sentido que, bueno, haber participado en las dos reuniones, donde mayoritariamente se presentaron trabajos de etnografía o etnoarqueología en diferentes partes de los Andes. Entonces para mí fue un desafío tratar de conectar algunas de esas cuestiones temáticas y darle un sentido también a la interpretación de los datos arqueológicos. Básicamente por eso tomé, para finalizar, un punto importante que es esta conceptualización, este esquema propuesto ya en la década del 60, 70, sobre cómo se entiende esta idea del concepto de especialización artesanal tantas veces utilizado, tantas veces incluso utilizado de forma mecánica, no haciendo reflexión sobre el concepto, si bien el concepto ha variado a través del tiempo, ha sufrido, tiene acepciones diferentes, pero ha sufrido transformaciones en el campo arqueológico y desde los estudios etnográficos encontré que había otras líneas, otras fuentes de información, lo cual también traté de vincular con estudios relacionados con la cuestión del giro ontológico en el tema de los estudios de escultura material. Quizás muchas veces me encontré con un amplio espacio, un abismo entre lo que quería proponer, lo que quería desarrollar y los datos que tenía, básicamente. porque la película a nivel arqueológico es muy fragmentaria, entonces siempre hemos discutido esto en las mesas en Ibarra, tanto en Ibarra como en Colombia, cuando tuvimos los encuentros. Así que bueno, solamente eso. Una cosa que quería destacar de la colega brasilera, de la profesora brasilera, encontré muy fascinantes los trabajos de Panachuk, de Lilian Panachuk. De hecho, estamos con un becario trabajando toda esta cuestión sobre el tema de las pinturas de la iconografía, de los patrones iconográficos, y cómo, digamos, cómo se articula toda la... o cómo se conceptualiza el tema de los gestos y las diferentes corporalidades que pueden ser transmitidas y plasmadas tanto en la iconografía como en la forma de las masijas. Es difícil cuando no tenemos referentes tecnográficos, es muy difícil, muy difícil. Pero lo encuentro sumamente estimulante los trabajos de la doctora Panachuk también. Así que bueno, quería mencionar eso, nada más. Y todos los colegas, excelente, porque es sumamente abierto a la discusión de todos los temas y cada uno es súper enriquecedor en relación a las preguntas que uno se hace y a los desafíos que se propone en el día a día de trabajar, de plantearse determinados temas y poder abordarlos, tanto teórico como metodológicamente. Así que solamente eso, no saco más tiempo. Bien. Gracias, Guillermo. Antes de seguir con las preguntas, tenemos una pregunta que nos llega desde el chat de Facebook por Uruguay, sobre cómo hacer para adquirir el ejemplar del boletín. Lo vamos a escribir en el chat en cuestión, pero todo lo que es de ventas lo estamos manejando actualmente por correo electrónico. Entonces, si es que algún participante en el público está interesado en adquirir el volumen, les derrogaría que se comuniquen a la dirección IFEA con I mayúscula punto librería arroba CNRS punto FR. Pero eso lo vamos a escribir en el chat, pero nada más para que para que estén al tanto. Quizás alguien más quiera comentar. Por ahí vi que Mario abrió su micrófono. Sí, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Es un gusto volvernos a ver. No podía pasar este momento sin agradecerle a Daniela por habernos acogido en Cali. No pudimos despedirnos como debimos hacerlo porque cada quien tenía que coger su vuelo, pero valga la oportunidad para para agradecerte, Daniela, y agradecernos conocer esa bella ciudad de Cali. Ciudad que, por cierto, tuvo fue unos inconvenientes últimamente, pero en el momento en que la conocimos, le conocimos en su total belleza a aquella ciudad. Gracias, Daniela, por eso. Bueno, yo creo que dentro de... Hablando un poco de la investigación mía y el tiempo que ha pasado desde la etnografía que hice en Jatumpamba y en las nieves, me he dado cuenta, no sé si eso les pasa al resto de colegas, de que hay una emergencia por seguir haciendo etnografía porque muchas de las tradiciones alfareras que incluso son milenarias se están perdiendo en la actualidad. Se están perdiendo justamente por el mundo contemporáneo en el que vivimos, por las diferentes leyes que ponen los estados, por los usos que se dan a los suelos, por la privatización de los suelos donde hay las materias primas, porque la comercialización se hace a través de intermediarios, etc. Hay una cantidad de situaciones que hacen que en el momento actual, sin embargo, de que son milenarias muchas de estas prácticas y estas técnicas estén en un momento histórico en el cual se están perdiendo. Es evidente en el caso de Jatumpamba, donde un organismo del Estado insertó una nueva actividad productiva de crianza de cuyes, el cuyo es un cobayo, que yo creo que el Perú y Bolivia y Ecuador sabemos exactamente lo que es el cuyo, no sé si en Argentina el término cuy les parece familiar, sí. Y fue muy bien aceptado por las señoras, entonces ellas ahora crían cuyes y han dejado de hacer alfarería, porque el Estado y las diferentes instancias no piensan en el mantener estas tradiciones, sino en cómo poder trabajar con la gente a través de lo que ya saben, de lo que conocen, un poco desde el espacio de confort en el que habitan. Entonces, yo pienso que la emergencia de hacer etnografía y esta etnografía que podamos comparar en la región, en América Latina, es indispensable, es fundamental. Y gracias a todos, espero también poder tener el volumen, Caterine, de la publicación y gracias nuevamente a todos. Gracias, Mario. Sí, para los autores vamos a coordinar por interno para hacerles llegar sus ejemplares. También, Daniela, por favor, di que pediste la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias y muy complacida de compartir este espacio y, bueno, a Mario le devuelvo un de nada. Y esperamos volver a encontrarnos en otro momento, cuando ojalá podamos volver a congresos en forma presencial, pero así también en forma virtual se les saca gusto. Pues, quiero agradecer también a Cati y a Gabriel por todo este tiempo en el acompañamiento de lo que significó, pues, compilar este volumen y también a Anmagi, que nos acompañó con mucha paciencia en la parte editorial y muchísimas gracias por toda la espera, al menos de mi parte. Creo que no fui, tal vez, de las más cumplidas. Bueno, por muchas situaciones, entre otras, la agitación política que se vive aquí en Colombia. Y escuchando los comentarios de las profesoras, pues, me hace también tener muchas ganas de releer todo. Yo, pues, conozco los trabajos, pero de manera fragmentaria. Entonces, para mí también va a ser una sorpresa un poco redescubrir las ideas puestas por escrito y ver cómo, pues, ustedes han construido esta sombrilla, ¿no? Cati y Gabriel, para arropar a todos estos escritos. Y me parece muy, como, también interesante y fascinante que, pues, que la etnografía alfarera, pues, se ponga en el centro para pensar, o sea, sus aportes, no solo metodológicos, que ya los ha tenido, pues, y, pues, el campo de la alfarería en arqueología, pero también, o sea, sus aportes teóricos. Creo que aquí, o sea, el ejercicio como de comparar en una escala que va más allá de lo regional, ¿no? De la escala de la comunidad, pues, sino que es una escala espacial de otras dimensiones, pues, me parece sumamente como interesante porque, pues, hay mucha tendencia menos a encerrarnos o a hacer más difícil la, como ese diálogo que sobrepase las escalas de lo regional, ¿no? Y creo que la alfarería es uno de esos temas transversales que nos permite ir en el tiempo y en el espacio. Entonces, ahí tenemos una grandísima ventana, ¿no? Incluso hacia el futuro. Como lo decía Mario, aquí retomo un poco, y aquí termino con esto, y es que yo lo encuentro tan fascinante que, por ejemplo, una zona como Agua Buena, y eso trata un poco el texto, que se desocupa y se ocupa, ¿no? Que también es fragmentaria en términos de su ocupación en el espacio, pero en el tiempo. A corte de hoy ha habido un boom nuevamente de la cerámica. Entonces, ese oficio que estaba, que se estaba muriendo, ahora se ha retomado y lo han retomado inmigrantes venezolanos, ¿sí? Que están habitando las ruinas de esos hornos, de esos caminos de desecho. Entonces, ellos ya por políticas ambientales no se pueden construir nuevos hornos en ese lugar, pero entonces los hornos arqueológicos, digamos, están reviviendo, ¿sí? Y están reviviendo en manos de estas familias de migrantes que por ese boom de las vasijas de barro, por la pandemia, pues están encontrando allí una fuente de subsistencia. Entonces, siempre sorprende. Es un tema que no, o sea, del cual yo creo que es increíble, aunque siempre lo asociamos con la tradición o con el pasado, creo que, visto desde esa perspectiva, pues nos impulsas a pensar en nuevos horizontes que ni sospechamos. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas saludes. Un abrazo estrecho. Gracias, Daniela. No sé, Florencia, ¿pediste la palabra? Sí. Ya, por favor, adelante. Chiquitito, sé que vamos a repetirnos todos los autores, pero agradecimiento absoluto a Caterina Gabriel, en momentos de pandemia, de locura mundial, o sea, sacarlo con COVID en la mitad, que nos daba COVID, salíamos del COVID, no sabíamos dónde estábamos. Y ahora, o sea, que haya una producción tangible en el segundo año de pandemia, me parece increíble. Muchísimas gracias. Porque además, o sea, mantuvieron el barco a flote, ¿no? Me muero por volver a leer las palabras de Beatriz, o sea, me iba como, como necesito volver a leer todas las ponencias que tuvimos, ¿no? Atravesando, me parece que va a ser un trabajo súper gratificante. Para mí fue un antes y un después, porque si bien mi trabajo es súper teórico, pero a partir de esa base teórica ahora estoy escribiendo cosas mucho más prácticas. O sea, cosas muchísimas más concretas. Y en este sentido, quizás como idea, como pensamiento, ¿no? En esto de, tenemos laburos sobre alfareras y comunidades de alfareros y demás, y son a veces de difícil acceso, y a veces es de difícil acceso, y lo digo como me da culpa después de un trabajo teórico, ¿no? La cosa dura, ¿no? La información dura que tenemos. Y yo los he escuchado en las dos reuniones, y cada uno tiene una trayectoria de trabajo muy profunda, de muchísimos datos, mucho detalle. Entonces, de repente pensar, ¿no? En un tipo de publicación en donde lo que se esté mostrando sea esa experiencia, y sean esos datos que son inallables, digamos. Si no estamos en un congreso o en una cosa así, en un evento así, estoy diciendo a boca de jarro, ¿no? Pero un atlas de etnografía cerámica andina, ¿no? Esas cosas que uno, de repente, quedan en la biblioteca y siempre son sumamente útiles de volver a revisar. Me parece que hay muchos profesionales que están haciendo trabajos excelentes, y que sería buenísimo tenerlos. Gracias a todos, a las dos comentaristas, tanto a Fabiola como a Beatriz. Realmente ha sido un placer poder escucharlas. Gracias. Gracias, Florencia. Bueno, ya tendremos la ocasión de... Les vamos a volver a molestar a los colegas del grupo para las iniciativas que vamos a seguir haciendo. Entonces, tu sugerencia, Florencia, será más que bienvenida para lo que sigue. Veo que Juan levantó la mano, y aprovecho la ocasión, Juan, para compartirte una pregunta para ti que nos hizo llegar un participante desde Facebook, Héctor Luna Acevedo, quien quisiera saber un poco más sobre tu acercamiento en relación a los carangas. Entonces, además de lo que pensabas decir, por favor, si puedes contestar, Juan, esta pregunta. Muchas gracias, gracias, Caterine. Y un saludo a todos, a quienes conozco y a quienes no, porque yo, a diferencia tal vez de muchos de ustedes, no soy parte o no fui parte del grupo del TAS. Yo estuve en Ibarro, pero en otras mesas, y no fui parte del grupo en Cali. Muchas gracias más bien por la invitación y por permitirme incorporar este trabajo. Espero a futuro poder, en alguna ocasión poderlos conocer en persona a todos, pero a quienes sí conozco, a Caterine, a Beatriz, a Guillermo, a Florencia, un abrazo grande desde La Paz. Bueno, sobre todo, creo que justamente iba a tocar un poquito lo que se refería a la pregunta, porque yo me sentí mucho cuando me invitaron, muy parecido a lo que expresó Guillermo, en el sentido de ser un arqueólogo mucho más de campo y de laboratorio. Yo, de hecho, justamente con Guillermo fue con quien realicé, realizamos las primeras análisis petrográficos de la cerámica de Carangas, ahí hace bastantes años en Catamarca. Entonces, la verdad es que el desafío de saltar de ahí, de considerar la etnografía alfarera, sin tener yo datos de primera mano sobre etnografía alfarera, fue grande. Y allí algo muy rico en todo lo que yo ya andaba un poco manejando, en términos de esta discrepancia entre el estilo de pintura, de decoración y la diversidad de pastas que tenía en el altiplano Carangas para el intermedio tardío. Y me sonaba tanto algunas cosas que había leído desde el propio trabajo de Beatriz Cremonte, que lo citó del año 84, hasta el trabajo de Gabriel Ramón de los alfareros golondrinos, que fue también muy influyente. Entonces, dije acá, tengo un aspecto que puedo agarrar, que puedo emplear, no necesariamente para, en mi caso, para mostrar o ni mucho menos verificar ni demostrar si existieron en Carangas alfareros golondrinos o itinerantes, simplemente como una especie de globo de prueba, como una especie de hipótesis que te permite repensar un poco estos bloques con los que hemos construido la arqueología, la prehistoria entre comillas en mi país, posiblemente en gran parte del área andina, ¿no? El acercamiento a Carangas, el mío, siempre ha estado relacionado con romper esas ideas, frontera, territorio, cultura, estilo, bloque, ¿no? Intentar dejar de dibujar esas líneas que separan y empezar a dibujar líneas que unen esta especie de arqueología de los encuentros. Entonces, creo que la cerámica me había servido para eso y creo que el pensar la cerámica en términos de quién la hizo, cómo la hizo, cómo se distribuyó en ocasión de este boletín, de este número del boletín, me ha permitido darle una vuelta más, que me estimula, que me emociona, que siento que puede ser a futuro bastante productiva y ojalá la interacción con todos ustedes también lo sea, con estos planes a futuro que expresaba Gabriel, ¿no? Entonces, agradecido, muy emocionado y nada, eso es todo, muy, muy cortito, pero un abrazo para todos ustedes desde La Paz, que estén muy bien y muchos saludos. Muchas gracias, Juan. Ángela quiere intervenir también. Por favor, Ángela, adelante. Gracias. Bueno, quiero saludarles a todos. Es un gusto volver a encontrarme con ustedes y, bueno, sobre todo quiero agradecer por acogerme en Cali. Creo que yo fui la última que se unió a este grupo. Fue un gusto realmente conocerles, conocer también, bueno, a pesar de que ya los conocía en los textos, pero conocerlos personalmente fue magnífico y hacer parte de este trabajo realmente fue algo muy provechoso para mí. Agradezco muchísimo a Katherine y a Gabriel por toda su gestión y la colaboración en este proyecto. Realmente, sí, como Flor dijo, ahora fue algo que bajo presión con todas las condiciones de la pandemia y, bueno, los tiempos. No fue tan fácil, pero, bueno, tenemos un trabajo muy bueno. También agradezco a las comentaristas por sus palabras y, por supuesto, a Lifea por la oportunidad. Quedo, pues, muy contenta y abierta a las nuevas, a los nuevos proyectos y a las nuevas oportunidades. Abrazos para todos. Gracias, Ángela. Estefano, tú también quieres decir algo. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes con todos. Muy gratificante que pudimos lograr esto. Bueno, fue puesta arriba todo esto y al fin salió. Y, claro, me parece interesante de todos estos trabajos que hayamos puesto en valor, estas historias, estas otras posibilidades de que se puedan ver estas tecnologías y, sobre todo, estos grupos humanos que minimizamos desde la arqueología y mucho como que estamos muy enfocados al objeto que es importante, ¿no? Pero estas tipologías, estas formas, estos estilos, hoy en día, pues, como que hay un quiebre a la final. En este sentido, pues, los grupos humanos pueden ser entendidos de mejor forma. Y, claro, pues, empezar un nuevo rumbo, al menos en mi país, es como muy complicado. O sea, siempre estamos atrasados en algunos enfoques, sobre todo teóricos y metodológicos. Y aún resulta como impensable que podamos humanizar la arqueología. Entonces, es cuesta arriba, sobre todo las tipologías de acá, las formas cerámicas. Hay muy poco sobre la producción, al menos en la Sierra Norte, que es donde yo trabajo. Pero, claro, esto, como muchos de los autores han mencionado, va a ser una fuente casi que obligatoria de consulta para empezar a entender estas otras perspectivas, porque creo que a los arqueólogos ya se nos va agotando este sentido común para interpretar algunas cosas. Entonces, ya no sabemos qué inventarnos. Pero, claro, hoy en día hay más fuentes de referencia etnográficas que ayudan a facilitar esa interpretación. A la final, creo que muchos hemos discutido esta cuestión de que casi que no es tanto centrarse en el pasado, sino en este dinamismo del presente y pasado de los objetos y de esta posibilidad de que existan estas historias, estas historias alternas que estamos contando a través de, sí, la cerámica, pero también de estos grupos humanos que hoy en día los visibilizamos. Y qué mejor, en buena hora, que ya se tenga un documento potente en cuanto a teoría y metodología para reinterpretar la arqueología y, sobre todo, la cerámica en los Andes en los cuales nosotros trabajamos. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Gabriel. Fue muy motivante que hayamos sacado esto y gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Stefano. Y justamente en relación al comentario de Florencia, me permito compartirles una intervención desde Facebook de Carmen Rosa de Rajewski sobre el tema del Atlas, que dice, muy buena idea, con tanta información valiosa se puede completar un Atlas de etnografía cerámica andina y agrego costeña. Entonces ya tenemos varios fans que están de acuerdo con que emprendamos este nuevo reto. No sé si de pronto alguien más tenga algo que agregar. Sí, la doctora Crebonte quiere intervenir. Por favor, adelante. Lo que quería decir es que ahora que los conozco a todos en vivo y en directo, es un grupo hermoso el que se ha logrado reunir. Y creo que, si este grupo se mantiene, tiene un potencial enorme para generar un montón de actividades y encuentros y tener en cuenta también lo importante que es el rescate de las antiguas técnicas, de las técnicas tradicionales de manufactura. Nuestro referente como comunidades de práctica y mucho más son los alfareros. Y todavía Sudamérica sigue siendo un lugar riquísimo, riquísimo para la etnografía. Entonces, si todavía cada vez es más difícil, es una tarea difícil. Pero bueno, en la investigación nunca nadie dijo que nada era fácil. Pero creo que si logran mantener este grupo e interactuar entre ustedes, se pueden generar realmente acciones sumamente interesantes y muy enriquecedoras para ustedes mismos en sus propias investigaciones y para los demás. Y para los arqueólogos, y para los etnohistoriadores, y para los etnógrafos, etc. Una cuestión interdisciplinaria. Y también me parece muy importante incorporar a investigadores de Brasil, porque aunque estemos la mayoría compenetrados en el área andina, pero el impacto de las tierras bajas, por ejemplo, en el desarrollo de los Andes es tan importante, y las tradiciones cerámicas, y todo eso también todavía como que falta ese acople, ¿no es cierto? Entonces me parece que es una parte sumamente importante. Y que, ojalá, ojalá se consolide este grupo, porque creo que es de un enorme potencial. Porque ya son investigadores formados con mucha experiencia que pueden aportar muchísimo sobre la etnografía alfarera. Gracias, doctora Cremonte. Definitivamente su comentario nos alienta aún más a seguir con la iniciativa y ampliarla. Sí, hay que tomar decisiones y darle para adelante. Exactamente. Bueno, si no hay más comentarios por parte de los participantes, vamos a cerrar la presentación. Quería agradecerles una vez más a las comentaristas por su presencia, por haber aceptado la invitación, a los autores, al polo editorial del IFEA, quien nos apoyó de manera espectacular en la publicación de este boletín, y también a Katia Pacheco, la encargada de comunicación del IFEA, por su apoyo en la realización técnica del encuentro del día de hoy. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto para lo que sigue. Una buena tarde.